Esta casa no es hotel. Muy buenas noches, bienvenidos a esta casa no es hotel. Esta noche una noche muy especial. Primero quiero felicitar ante nada a Santa Cruz, a la bella Santa Cruz que hoy está de aniversario. Ya vamos a ir a hacerle el programa de homenaje como lo hacemos todos los años y le mando un saludo grande a todos los cruceños que hoy están de fiesta. También Pando está de fiesta, un abrazo a todos los hermanos pandinos. Ángela Merkel ganó las elecciones, también es la noticia del día, cuarto mandato empieza Merkel. Pero nosotros esta noche en esta casa no es hotel estamos muy complacidos de entregarles un programa que teníamos pendiente. Una entrevista que por una u otra razón no pudo hacerse y con mucha atención hemos recibido el anuncio del retorno a la política de un expresidente. Aunque nosotros consideramos que jamás se ha ido de la política. Le damos la bienvenida al expresidente Jaime Paz, don Jaime muy buenas noches, bienvenido al programa. Y como siempre lo he dicho en público a mi me encanta tener un tarijeño al frente. Bueno y a mi también mi tarijeña. Pero sabes que te agradezco por la invitación pero quiero adherirme a tu felicitación a Santa Cruz. Efectivamente yo creo que una de las cosas importantes que hemos hecho estos 50 últimos años todos los bolivianos es Santa Cruz. Y gracias a Dios que Santa Cruz fue una tierra acogedora, que recibió su esfuerzo nacional y es lo que es hoy día. Hoy día Santa Cruz tiene un rol de vanguardia en el país que yo estoy seguro que lo va a cumplir. Quería adherirme a tu saludo. Bienvenido a esta casa no es hotel. Esta noche le vamos a preguntar su biografía, su gobierno y por supuesto este gran anuncio, la proyección política. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches, quédense con nosotros. Ya venimos. La entrevista a Jaime Paz. Volvemos a esta casa no es hotel. Esta noche tenemos el gusto de tener con nosotros al expresidente Jaime Paz Zamora, a quien por supuesto le vuelvo a dar la bienvenida. Gracias. Me decía que quería hacer un saludo especial. Un saludo especial para Pando. Ah, bueno, pues de lo que conversábamos. Que hemos saludado a Santa Cruz con toda razón y yo creo que tenemos que saludar también a Pando, que es nuestro hijo Benjamín como país. Es cierto, pero con una proyección extraordinaria y un poco la semilla de la esperanza nacional. Por lo tanto, quiero compartir también este programa contigo que es tan visto en todo el país con Pando y Santa Cruz sentados a la mesa. Así es. Que nos escuchen. Que nos escuchen. Bueno, quiero empezar, a ver, y quiero, como le decía, y como hicimos el anuncio en el programa, quería empezar un poco con esta primera parte, que es una parte más biográfica, más la parte de cómo se inicia la política, cómo nace el MIR, ¿no? Y quisiera empezar, este año son 50 años de la muerte del Che y 50 años de la estancia del Che en Bolivia. Ha tenido esa presencia, una influencia importantísima en su generación, tanto que hasta hoy estamos haciendo escritos, encuentros de todo tipo recordando la presencia del Che en Bolivia. La pregunta, don Jaime, cómo el Che influye en ustedes, en su generación, en usted, en su pensamiento, es el momento de la revolución, poco después de la revolución cubana, qué ideas hay sobre Fidel, cómo veían a esos líderes y ese tiempo. Bueno, yo te voy a hacerte una confesión personal que el primer momento que la política fue un shock para mí, desde el punto de vista política, en el sentido estricto de la palabra, porque antes había tenido otra experiencia que tal vez conversemos, que fue mi experiencia religiosa. O sea, ambas dos fueron orientadas por utopías. Pero yo estudiaba en Europa cuando, yendo a la universidad muy temprano en Bélgica, en la Plaza Foch, por eso me acuerdo, veo un periódico y toda una página, la fotografía del Che, dice, Che Guevara muerto en Bolivia. Yo quedé impactado, primero, porque esa fotografía, famosa fotografía, que efectivamente Che parece un Jesucristo muerto, ¿verdad? Pero segundo, decir, bueno, ¿muerto dónde? En mi país. Yo estaba estudiando en Bélgica, resulta que en Bolivia había muerto. Y cuando todavía leo por ahí lugares tan íntimos para nosotros como los Valles Cruceños, Valle Grande, El Trigal, La Higuera, en fin, lugares, Oñancahuazo, cerca de Camili. Entonces, yo debo decir que fue un primer impacto. Yo diría que fue el comienzo de una politización. En realidad yo me politicé, pero esto tiene que ver también en mi experiencia religiosa, ¿verdad? Yo después de... soy diácono, que lo sepan todos los evangélicos y católicos, que yo soy diácono, pero no me animé, no logré, no llegué, no quise ser sacerdote como tal, y me retiré. ¿Lo expulsaron? ¿Cómo? ¿Lo expulsaron por estas ideas revolucionarias? No sé si la palabra es expulsión, pero tuve que retirarme porque efectivamente, en el seminario, cuando yo estaba estudiando el segundo año de teología de cuatro años, segundo o tercero, con un grupo de seminaristas en Córdoba, influenciados, por eso te digo que tiene que ver con la Revolución Cubana, con el Concilio Vaticano II, que también es en los 60, inmediatamente después de la Revolución Cubana. Nosotros, y sobre todo personalmente, y mi hermano Néstor, que después muere en Teoponte, con otros bolivianos, Manuel Alba, que está en Cochabamba ahora, y otros más, decidimos, se nos ocurre en esa especie de politización religiosa, en ese sentido social del Evangelio, que deberíamos tal vez intentar hacer una orden religiosa de sacerdotes obreros y campesinos. Y al comienzo, claro, no lo dijimos a nadie. Y a mí se me ocurrió, porque llegaba el momento en que lo teníamos que decir, o sea, estábamos un poco conspirativamente dentro del seminario de Teología y Filosofía en Córdoba, se me ocurrió decirlo al Cardenal Mauri, que estaba de paso por allá. Y el Cardenal un poco ahí no le vio el peso, pero le comunicó inmediatamente ese mayor trámite a nuestros superiores en Argentina, y entonces se me armó un conflicto. Tuve que abandonar el seminario inmediatamente, y toda una aventura hasta llegar a Bolivia, porque yo dependía de los padres reventoristas de Bolivia, en fin, toda una historia. Pero, este fue el primer conflicto. O sea, querer hacer una orden de sacerdotes obreros y campesinos. Pero ahí me encontré con dos problemas que la Iglesia estructuralmente no los podía aceptar. Bueno, el primero era que no podía haber una congregación, y eso yo discutía. Finalmente, en el pasado, en el medioevo, en el Renacimiento mismo, hubo congregaciones que se dedicaban a la medicina, o se dedicaban a atender manicomios. Eran unas especialidades. ¿Por qué no? Los juandedianos que están acá. Sí, claro, claro, claro. Entonces, dije, ¿por qué no? Pero al final vi que la estructura eclesial no lo admitía. Pero venía un segundo problema. Cuando algunos de los superiores, un poco, decían, a ver, explique un poco más, nos encontramos con el problema del celibato. O sea, porque yo qué decía, cuenta de llevar tan muchachitos al seminario, cuando todavía son quinceañeros, 16 años, etcétera, mejor hagamos, vayamos a los barrios, a las fábricas, al campo, y encontremos ya gente que tiene un liderato natural en su campo, en su fábrica, en su barrio, y a él tratemos de formarlo para que se haga un sacerdote. Pero bueno, resulta que seguramente que a los que encontráramos estarían todos casados. Entonces, surgió el segundo problema, grave. Ahora, te lo cuento, porque ese aspecto, por una fijación que existe en la iglesia, se convirtió, es más complicado que incluso de los curas bomberos. Sí, claro, claro. Y yo creo que, fíjate, yo creo que la iglesia muy pronto va a tener que aceptar que, de hecho, el celibato, o la virginidad, o la soltería, sea algo voluntario, que no sea obligatorio, como una condición sine qua non, para ser sacerdote. Pero bueno, tuve ese primer problema. De ahí salí, tuve una experiencia todavía resistiendo a mi hermano Néstor, o lo mandaron a ver a Chile si se podía hacer algo. Yo trabajé en Munaypata aquí, empezando a construir lo que hoy es el Hospital Juan XXIII, haciendo el intento de trabajar como albañil. Y resulta que, no, finalmente me di cuenta que no era así. Y entonces me fui a Europa, y es en Europa donde voy a estudiar Ciencias Sociales y Políticas, y allí tengo esta experiencia que te contaba del Che Guevara. Y, pero, voy a una Europa convulsionada, porque es la Revolución del Mayo Francés, y Europa donde convergían todos los líderes y combatientes de los movimientos de liberación nacional de África, del Medio Oriente, de la lucha de los palestinos contra Israel. En fin, entonces, muy politizado, una universidad muy politizada, ¿no? Ahí, usted habla de resistiendo a mi hermano, todavía resistiendo a mi hermano. Yo le quiero hacer una pregunta. En los diarios de campaña de su hermano, Néstor Paz, figura que él lamentó mucho que usted no se una a él, a Teoponte. ¿Por qué no lo hace? ¿Qué pasaba? ¿Usted estaba estudiando? Es que siempre estuvimos juntos, nos fuimos al seminario juntos. El problema es de que cuando yo vuelvo, bueno, la separación, el hecho de que yo me voy a Europa y él se queda en Chile. Y entonces yo de Europa, estudio de Europa, de Europa vengo muy politizado, pero al margen de nuestras inquietudes, que con él eran eclesiales, sobre todo, que él las mantuvo, desde la iglesia al cambio social. Yo ya me había desplazado un poco hacia la política política como tal. Entonces cuando yo llegué acá, resulta que es un encontrón con Néstor, porque él ya se había incorporado al movimiento armado. Y yo venía justamente después de toda una crítica teórica y a todo nivel de lo que eran los movimientos armados, entre ellos el cubano, si bien me inicié admirándolo el té, pero al año ya estaba criticando el sistema militar armado. Entonces yo vengo más bien con una política que avisara un poco lo que yo buscaba, que era un tanto lo que hicimos después, que fue la democracia como tal. O sea, no se entraba a tiros al poder. Pero Néstor ya estaba muy comprometido en su mística religiosa, porque él en realidad nunca dejó de ser un religioso. Él estaba en la guerrilla, en su gorra llevaba, no una estrella, sino una cruz. Los demás guerrilleros de la helena llevaban una estrella y llevaban una cruz. Y justamente toma el nombre de combate de Francisco. Claro. Por San Francisco. Por San Francisco. Porque admiraba la humildad de San Francisco, su espíritu evangélico social, profundamente, y entonces es como Francisco que él entra en la guerrilla, que después yo hago una publicación de parte de su diario, que juntando con los textos del Papa, sobre todo en Laudato Si, de la encíclica del Papa, hemos sacado un librito que se llama Del Francisco de Teoponte al Francisco de Roma. Y donde se ve clarísimamente que los discursos, o muchos de los discursos actuales del Francisco de Roma, repercuten los escritos de hace 40 años en el Francisco de Teoponte. Es decir, hay una línea de convergencia extraordinaria. Entonces, cuando tú me preguntas, mi introducción a la política es inseparable de cómo fue mi introducción con Néstor desde el Evangelio hacia la política. Lo único que Néstor quedó presa acá, a mi juicio, de lo que fue esos episodios acá en Bolivia. ¿Y qué es lo que...? Yo siempre critiqué a la Revolución Cubana. Yo soy muy amigo de Fidel. He ido a Cuba ahora para su entierro. Los cubanos, sabiendo de mi amistad, porque no te olvides que yo fui el que invité a Fidel Castro a Bolivia. Yo era presidente cuando lo invité. Y lo invité en el momento más duro para Fidel. El año 93, cuando cayó la Unión Soviética, la izquierda estaba con la cola bajo el rado. Y resulta que en este otro lado de la luna, le diría yo, en Bolivia hay un presidente izquierdista que lo invita a Fidel Castro, cuando Fidel Castro era un poco... casi estaba en el aislamiento planetario en ese momento. Había caído la Unión Soviética, en fin. Entonces, hemos sido muy amigos. Él me ayudó también en la lucha por la democracia en Bolivia. Y eso lo dije cuando murió. Nos encontramos en Nicaragua y... Él me ayudó muchísimo en la tarea internacional de aislar al garciamesismo. Yo he ayudado por Fidel, di vueltas por 30 países, estuve en la ONU, en la OEA, en el Parlamento Europeo, denunciando la dictadura en Bolivia. O sea que, una por otra. Yo lo colaboro porque él colaboró a Bolivia. Algunos no lo entienden, pero bueno. Pero, así de amigo, y estuve yo, como digo, en su entierro, no le gustó, creo, mucho al presidente Morales de verme ahí en medio de los dignatarios. Entonces, cuando estábamos delante, se sorprendió de verme ahí, pero bueno, hay una historia por atrás. ¿Cómo nace bien? Pero no, lo que te quería decir es de que, sin embargo, he sido muy crítico a lo que hizo Cuba en América Latina. Y sobre todo en nuestro país. Y sobre todo con una persona, desde muchos puntos de vista, admirable, pero desde muchos puntos de vista, censurable, que fue el Che Guevara. ¿Verdad? Porque yo no puedo aceptar de que una supuesta influencia ideológica de un partido comunista cubano y de una revolución cubana haya llevado al aniquilamiento de toda la dirección universitaria, la CUP, la FUL, de la Paz, los hermanos Bonadona... ¿Pero eso era culpa, acaso, de la influencia que podían ejercer o era culpa de los gobiernos que estaban de turno? No, 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 los gobiernos eran militares, otra cosa. Yo también estaba peleando contra la dictadura, pero yo peleaba para armar una democracia como lo hemos logrado. El problema es de que Cuba organizó, desde Cuba se organizó, y no solamente aquí. Llevó gente, boliviana y de otros países, para armar primero lo del Che, pero después del descalabro del Che, intenta una segunda vez. Y entonces ahí muere gente, por ejemplo, como mi hermano. No lo admito, no lo admito. O como ya que hablamos de familias tarijeñas, como Kiki Farfán, para decir dos consejos, pero o los hermanos Bonadona o los Rueda Peña, es decir, una muchachada que en este momento habría sido un liderato contundente de la democracia en Bolivia. O sea, ya no hablemos personalmente, sino hablemos del daño a la política nacional, del daño a un liderato que emergía desde las universidades de manera contundente. Y resulta que entonces, eso por ejemplo no estoy de acuerdo. Como no estoy de acuerdo también en el error, esas cosas a veces de falta de personalidad que tenemos en Bolivia, de que se haya entregado el cadáver del Che. ¿Por qué? Murió aquí. Además, a mi juicio, el Che de la Higuera no tenía nada que ver con el Che de Santa Clara, de la guerrilla cubana. Ya era otro Che, a mi juicio, el de la Higuera. Y entonces yo no veo por qué justo un poco el pensamiento conservador, la derecha boliviana, y ciertos pensamientos militares, a mi juicio confundido, permiten que se entregue los restos del Che. Finalmente el Che murió en Bolivia y desde ese momento, hasta desde el punto de vista militar, era, digamos, un trofeo de las Fuerzas Armadas Bolivianas. ¿No es cierto? Y desde el punto de vista histórico, bueno, él quiso venir aquí pues, quiso venir a morir aquí, ¿por qué nosotros lo vamos a entregar a otro lado de donde él se fue? Porque en definitiva Cuba se fue, porque él no cabía junto a Fidel en el mismo país. Entonces, creo que fue un error. Y en algún momento tendremos que hacer una crítica nacional, incluso ahora para el turismo, hasta para el turismo. ¿No es cierto? Pero son esas cosas que desgraciadamente se cometen en nuestro país. ¿No es cierto? Don Jaime, ¿cómo nace el MIR? ¿Y quiénes componen el nacimiento del MIR? Bueno, el MIR es el, a mi juicio creo, el partido más importante en la historia política de Bolivia, que nace exclusivamente en la universidad. Aunque en ese momento estaba tan radicalizada la universidad en los años 70, que otras ideologías de la izquierda, trotskistas, comunistas, decían, ah, no, pequeños burgueses, el partido debe nacer la clase obrera. Y nos trataban de acomplejar. Y decíamos, no, pues resulta que, en ese sentido, somos un partido, fuimos un partido de izquierda en Bolivia moderna, que no estábamos con los clichés de la izquierda tradicional. Y además, nos planteamos de esa manera. Queremos ser una izquierda nacional. Porque si es para ser trotskistas, hay dos, tres partidos trotskistas. Si es para ser comunistas, los hay. Si es para ser comunistas, marxistas, lenistas, los hay. Nosotros seamos una izquierda, pero nacional. Entonces, ahí sale un sentido, un profundo sentido nacional. Por ejemplo, nos entroncamos, nos inspiramos en lo que fue la guerra del Chaco. Como izquierda. En nuestros orígenes. Nos inspiramos en lo que de la guerra del Chaco salió como revolución nacional. Para diseñar nuestra propia ideología. ¿Verdad? Este, dijimos que nuestras fuentes ideológicas de nutrición iban a ser el cristianismo social, el socialismo democrático, la cultura de los pueblos indígenas, originarios, ancestrales. Mira, eso lo decíamos en el año 71 cuando nos fundamos. Y, en cuarto lugar, bueno, las culturas indígenas, el nacionalismo revolucionario que venía de la guerra del Chaco, el socialismo democrático y el cristianismo social. Esas son las fuentes con las que nos fundamos. Ahora, eso surgió en la universidad. ¿Qué liderazgos estaban alrededor de esa fundación en el 71? Mira, lo más fuerte que había ahí era justamente lo que venía de antes del Concilio Vaticano II. Lo más fuerte en lo que fue la creación de todo esto venía de la juventud demócrata cristiana que terminaron separándose de sus mandos que eran personajes importantes en nuestra vida. Uno de ellos llegó a ser mi vicepresidente Lucho Ocio Sarginés. Él era dirigente del partido que la juventud demócrata cristiana rechazó para formar el MIG. Pero fíjate cómo es la política nacional. O gente tan importante como Oscar Cajías o como que después yo lo puse como presidente de la primera corte electoral creíble que construimos en nuestro país. O como Benjamín Miguel un gran jurista. Pero bueno la muchachada de la juventud demócrata cristiana inspirada por el Concilio Vaticano II con ese componente social divide el partido y se constituye en sí misma como juventud demócrata cristiana revolucionaria y tiene una fuerza tal que copa todas las universidades del país. Entonces yo llego de Europa ya había conocido a algunos de los compañeros de la democracia cristiana con la idea de formar una nueva izquierda nacional esa idea un poco un poco la traje me encontré con esa magnífica plana mayor de la juventud demócrata cristiana y también algunos de Espartaco entre los que se encontraba un hombre como el que está ahora en el Banco Central Pablo Ramos que eran disidentes juveniles también del MNR y nosotros que veníamos de una izquierda socialista marxista digamos que era un grupo que habíamos armado en la Universidad de La Paz entonces de ahí surge de ahí surge ahora cuando estábamos en pleno empeño y ya nos habíamos convertido en una fuerza arrasadora porque empezamos a ganar en todas las universidades las FULES y tú sabes que el nombre MIR no fue creado para un partido fue creado para la FUL de La Paz es decir cuando yo bueno ¿y con qué nombre nos presentamos la FUL? dijimos MIR pero resulta que se expande el nombre de MIR en todas las universidades y en eso viene el golpe del 71 en paralelo al nacimiento del MIR nace también el banserismo ¿no? hay el golpe de banser no pues no el banserismo banserismo ah nace como como si si o sea nace como movimiento político dentro de las Fuerzas Armadas claro que si entonces o sea dentro del partido político llamado Fuerza Armada aparece un líder que es el porque eso viene del golpismo civil militar boliviano claro pero digamos que son las fuerzas políticas estas nacientes van como en paralelo ¿no? así como nace el MIR que luego se llama MIR y que va va juntando es decir más allá del nombre van naciendo fuerzas políticas en oposición en contraposición yo le quiero hacer una pregunta don Jaime ¿cómo define al banser de ese momento al banser del 71 al banser que usted enfrentaba? un golpista del modelo boliviano del golpismo civil militar que en América Latina se empezó a llamar dictadores pero en realidad me parece que banser no era comparable a Pinochet ni a los argentinos Videla ni a los otros porque Argentina Chile Brasil Uruguay eran militares que habían roto un orden democrático ya enraizado en sus países como en Chile es clarísimo mientras que banser es un militar más de los que tuvimos porque el modelo nuestro no era democrático para mi la democracia nace hace 35 años el 2002 aquí en Bolivia porque antes éramos una república no democrática que tenía un modo de ejercer la política dominante que era el golpe de estado y nuestra cultura se movía de esa manera cuál es el próximo general nos preguntábamos o escuchábamos una marcha en las radios y decíamos hay golpe esa era nuestra cultura política y las pocas veces que se intentó hacer democracia en Bolivia no prosperó o sea es la primera vez que llevamos 35 años primera vez ¿me entiendes? entonces para mí era un golpista un militar golpista y como todo golpe autoritario y en el caso vaya en cuanto a derechos humanos hay mucho que tejer porque resulta que el golpismo civil y militar boliviano era civil y militar no te olvides que la revolución nacional fue un golpe de estado que se transformó después pero fue un golpe de estado fue el general Celeme pero en derechos humanos yo creo que la revolución nacional fue más dura que los militares los campos de concentración los farangistas sellados con las siglas aquí en el pecho como animales o sea que nuestra historia boliviana es nuestra historia la de China es la suya la brasileña es la suya entonces para mí era un autócrata y un dictador si quieres en el lenguaje del tiempo que fue la primera motivación porque el mil nace oponiéndose a él después es que después de siete años tomamos la opción por la democracia usted sufre un atentado que casi acaba con su vida en ese tiempo algunos incluso responsabilizaron avancer por este hecho esto es así no 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 porque en ese momento vaya que tienes que tocar lo de báncer pero no te olvides que cuando báncer llama elecciones se pone en el ala progresista de las fuerzas armadas porque no todas las fuerzas armadas están de acuerdo con que se llama elecciones es así la vida y cuál es el liderato que surge del sector de fuerzas armadas que no estaban de acuerdo con que báncer convoca elecciones es García Mesa Arce Gómez García Mesa no te olvides que era comandante del coraje militar ellos nunca quisieron elecciones como que después después de todo lo que pasó fue el último golpe militar no es cierto entonces nosotros nos opusimos profundamente al gobierno de báncer digamos tuvimos siete años clandestinos aunque nuestros muertos nuestros muertos duros dolorosos fue en el golpe de García Mesa en la en la Harrington ¿verdad? porque también éramos la fuerza clandestina que resistíamos acá mientras que yo después del atentado de aviación que fue un atentado pero que no se puede decir al báncerismo yo creo que tiene otra lógica ese atentado porque no te olvides que es un atentado dentro de una serie de hechos violentos primero en marzo lo asesinan al padre espinal después en abril me tiran ya unas bombas en mi casa en Zopocachi en junio viene el atentado este de aviación pero el mismo mes de junio cuando termina la concentración y yo estaba allá en el hospital curándome le tiran tres granadas de guerra a don Hernán Silvio Suazo en el Prado que mata gente y no a él luego vienen las terceras elecciones que se ganan y luego precisamente porque no pueden matar a Silvio Suazo ni a mi persona que debíamos estar en el avión además Silvio por un milagro no sube ese avión este cuando ya no se puede parar se hace el golpe es decir se quería parar no dos personas sino ese fenómeno de masas impresionante que fue la UDP a eso se quería parar ahí sobre la UDP vamos a hablar entonces de acuerdo pero yo te quiero decir que el atentado como tal venía de esa lógica de parar a la UDP ¿verdad? que no solamente era un problema de los militares sino de los civiles que estaban contra la UDP también y de los americanos que no te olvides que lo había pasado apenas 12 años de la experiencia chilena y aparecemos nosotros aquí con la UDP entonces hay muchas razones que explican ese atentado y la lógica de ese atentado ¿no? para hablar para ir más adelante y hablar de la UDP hablar de su gobierno y de la proyección nos vamos a un corte quédese en esta casa no es hotel que estamos hablando con el expresidente Jaime Paz volvemos con Don Jaime Paz entrevistado esta noche especial un programa especial en esta casa no es hotel a ver Don Jaime hubo un intento de enroque histórico con el binomio Hernán Siles Jaime Paz sin duda alguna cuando la democracia era reconquistada el MIR presiona para que la reinstalación del congreso en 1980 a fin de mantener el binomio se dice que hubo presión del MIR para no llamar inmediatamente a una elección ¿no? y que de alguna manera presionar la existencia de ese binomio luego tuvo costos muy altos para la propia democracia ¿no te entiendo la pregunta? ¿de qué tiempo estás hablando? porque el MIR es el fundador del UDP en el 80 luego en el 82 para en el 82 Hernán Siles no llama inmediatamente elecciones ¿no es cierto? ¿cómo? en el 82 Hernán Siles no llama elecciones en el 80 el MIR perdón en el 82 el MIR pide que se reinstale el congreso ¿verdad? no a ver cuénteme un poco entonces de ese tiempo ya que tengo toda la información cruzada no es que es muy simple la UDP es un frente que organizamos sorpresivamente porque lo que equivocadamente los cientistas políticos aquí llaman democracia pactada no es la que tuvimos sino la que intentaron hacer entre el banserismo y el paz extensorismo porque cuando llamaron a elecciones en diciembre del año 77 pensaban que eso si quería era un proyecto de democracia pactada es decir hagamos una democracia donde nos alternamos un tiempo los paz extensoristas y otro tiempo los banseristas no se esperaron jamás el surgimiento del UDP la UDP fue una sorpresa histórica que donde se da una alquimia extraordinaria entre un líder con la historia desde la guerra del Chaco que es combatiente el Chaco que es líder en la revolución nacional y que es el único líder que no participa en el golpismo civil militar porque paz extensor participó después en varios hasta el final si les no entonces nosotros que veníamos con ese análisis de la revolución nacional de la de la de la guerra del Chaco como inicio de la formación nacional es que pensamos en un instrumento como el UDP y lo invitamos a don Hernán le ofrecemos el esquema el mapa el plan para que él sea líder y entonces lo único que le pedimos como condición de que ahí hagamos un gran frente sobre todo popular porque lo que fue si algo popular hubo en este país fue el inicio de la democracia con la UDP que yo creo que tres veces nos negaron el triunfo electoral porque claro la corte electoral era de paz extensorista o balserista entre ellos tenían su corte electoral porque yo creo que la UDP sacó 60 65% de votos en las tres elecciones no le reconocían porque no eran de la corte electoral debo hablar claro cuando le pusimos a don Hernán ese esquema dijimos en todo este esquema don Hernán creemos que el MIR debe tener al vicepresidente eso es de entrada o sea el año 78 que es de entrada al fundarse el UDP porque pensábamos que además de un ensamble político ideologías complementarias pero diferentes las del MNRI de don Hernán y la nuestra era era una una bomba de nitrógeno de hidrógeno de lo que quieras llamarle desde el punto de vista de de oferta generacional o sea un gran caudillo que venía de un gran proceso en Bolivia con un medio partido que lo seguía del MNRI y una muchachada nueva joven combatiente que se había bajado siete años en la cárcel en la clandestinidad es decir entregados absolutamente a todo y esa simbiosis es la que sorprendió ¿tú sabes que el doctor Paz Tensoro que es tío mío cuando sale el UDP preguntó ¿y quién es ese Paz que está ahí? después se enteró había sido el hijo de Edith y del Chueco es decir es un fenómeno que no se ha escrito lo suficiente entonces así nació así se estructuró y así continuó el problema claro ya en la marcha del UDP porque fue una marcha exitosa brutal es decir el MNR al darse cuenta sobre todo después de la primera elección porque debe tomar en cuenta cómo es posible que el gran jefe histórico del MNR Paz Tensoro haya sido derrotado tres veces por su segundón si no explicas que el MIR estaba ahí al lado no entiendes eso entiendes pero ocurrió entonces este resulta que después de esa situación el MNR el Paz Tensoro trató de hacer un de retomarlo a Siles y le dijo bueno Hernán tú puedes ser presidente de Bolivia y yo me quedo de jefe del partido pero pongo yo el vicepresidente y se pasa entonces es el momento en que nosotros para mantener la UDP le decimos no don Hernán nosotros quitamos el vicepresidente que ya dentro del MIR habían decidido que fuera yo lo quitamos y usted ponga alguna gente suya del MNR para no tener el chantaje del otro lado de vicepresidente y entonces la primera elección la del 78 yo a último momento por esta crisis pero al último momento me tengo que ir de senador por tarija de ser candidato a vicepresidente y entra Álvarez Plata o no de la familia de Valle Grande del MNR que es el candidato a vicepresidente dentro de la UDP en la primera en la primera elección y después ya en las dos siguientes elecciones porque fueron una elección año tras año ya se volvió al plan original de Silenzo a su presidente y un milista vicepresidente en este caso Jaime Paz elegido dentro del MIR ¿no es cierto? esa fue la situación hasta que entonces siempre había un acuerdo digamos entre Siles y usted sabe el único desacuerdo y las fuerzas estaban siempre de acuerdo de que usted sea el candidato a vicepresidente jamás hubo oposición ni nada aquello no hubo lo que sí cuando ya creció mucho el UDP y cuando nosotros teníamos un peso por ser un partido generacional ahí adentro entonces vino mucha otra gente al UDP que empezaron incluso dentro del MNRI porque después de las victorias vienen las tentaciones ¿no es cierto? empezaron a querer distanciar al MIR del MNRI distanciarme a mí de don Hernán y entonces decían pero para qué si hay una juventud del MNRI si hay una juventud del Partido Comunista los milistas que hacen ahí que se yo pero bueno pero esas fueron cosas pero donde hubo verdaderamente tal vez una diferencia en la cual yo te debo decir de que yo coincidí con don Hernán pero dentro del MIR habían otras fuerzas que coincidían más bien con los derrotados de las elecciones después del golpe de García Mesa o sea después de nuestro tercer triunfo electoral porque somos los únicos en la historia de la democracia que tuvimos que hablar tres veces para que nos dejen pasar ¿verdad? resulta que cuando ocurre eso desde el sector privado la empresa privada otros sectores políticos empiezan a decir no, convoquemos una vez que se posesione ya o sea después de tres veces que se posesione nomás el doctor Silvio Suazo y con los resultados del Congreso de las últimas elecciones o sea del Congreso del año 80 donde no teníamos la mayoría absoluta entonces don Hernán con el propio general Bildoso que se hizo cargo querían posponer las elecciones unos meses más o sea no instalar el Parlamento del año 80 sino hacer una nueva elección en lo que yo estaba de acuerdo don Hernán también pero dentro del MIR otros dirigentes no estaban de acuerdo creían que debíamos de instalarnos inmediatamente y en el en el paso extensorismo del balserismo querían instalarse inmediatamente creo que esto va a ser una declaración histórica porque bueno las referencias que uno encuentra es que no haber que en realidad el que no estaba de acuerdo era usted ¿de qué? de que se llamen elecciones no 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 bueno pero tampoco tiene interés el hecho es de que yo creía con don Hernán que podíamos ganar muchísimo más en unas próximas elecciones claro entiendes yo creía que podíamos ganar mucho más pero bueno el hecho es de que se dio esta especie de presión de que de una vez se instalara en base se instalara un congreso en base a las mayorías y minorías que habían salido en las elecciones del 80 entonces bueno pero de ahí viene ya el gobierno del UDP el presidente Filesuazo y todo lo que es es largo de trabajar no no podemos hacerlo en un programa como este pero la terrible conspiración que sufrió ese gobierno del UDP donde no solo que lo raptan al presidente pistola en la 100 imagínate o sea nos escandalizamos cuando ocurrió eso en en Honduras la vez pasada o sea hace 2 o 3 años pero aquí ocurrió por primera vez lo raptan yo estaba en yo estaba en en Portugal y todos los líderes de europeos entre el presidente de España y el presidente de Portugal me dicen tienes que volver si tu presidente no sabemos si está vivo o muerto entonces fue una una gran conspiración que después se puede interpretar de muchas maneras pero ya también habían intereses extraños que no querían porque ya venía la sombra del neoliberalismo no querían que ese primer gobierno si porque el tema de la hiperinflación que bueno era gobierno del MIR era gobierno de la UDP pero la hiperinflación era de la oposición es otra cosa que no está escrita o sea a ver piensa un poco como como un gobierno en estas circunstancias después de de cuatro años del setenta y ocho de treinta y nueve ochenta y ochenta y uno con los golpes de estado con nueve presidentes de por medio doña Lidio don Walter que nadie los había elegido eran parte de la de la conspiración digamos o sea no es cierto aunque ellos eran personas muy decentes muy después de de todo ese alboroto este se entra a al gobierno con una inflación ya galopante con una deuda externa inmensa y resulta que cuando se entra al gobierno no lo dejan gobernar al presidente no te digo que lo raptan lo raptan pero bueno un gobierno no es responsable del manejo económico no le puede responsabilizar a la oposición jamás del manejo económico eso es responsable del gobierno no puede ser nadie más no porque la situación era de ingobernabilidad o sea no dejaron gobernar y eso que como dijera en ese sentido don Hernán era el que dirigía el que llevaba la principal responsabilidad del gobierno yo como vicepresidente en ese momento tú sabes que Bolivia se había olvidado de la vicepresidencia yo lo dije en otro programa yo no tenía oficina yo no tenía auto no tenía o sea más bien nosotros dejamos ya en mi gobierno dejamos el actual edificio de la vicepresidencia entonces lo que yo quiero decirte que hay una gran injusticia con UDP porque además de no dejarlo gobernar además de proponerme a mí como vicepresidente no te voy a contar acá de que lo golpea Siles que tuve propuestas que algún día las contaré ¿verdad? y que las tuve que rechazar ¿verdad? resulta que le disminuyen un año a don Hernán el mandato y entonces ocurre una paradoja que en la primera gran inflación del siglo en Bolivia que la produjo el MNR en la revolución nacional el año cincuenta y cinco cincuenta y cuatro cincuenta y cinco cincuenta y seis y el inflacionista era Paz Extensoro llega Silesuazo al gobierno en cincuenta y seis y es el estabilizador de la primera y más importante inflación que hubo en Bolivia resulta que en este caso ocurre al revés el inflacionario resulta ser Silesuazo y Paz Extensoro llega a ser el estabilizador pero bien son los personajes y te hablo de personajes de otra generación que no tienen nada conmigo tú sabes que cuando lo colgaron a Villarruel yo tenía seis años de edad claro y yo jugaba así era Paz Extensoro o si era Villarruel jugábamos que iba a saber que cuarenta y tres años después ese tal Paz Extensoro me iba a dejar la banda presidencial entonces es bueno que en Bolivia se tome en cuenta hay don Jaime para poder lograr hablar de todos los temas a ver en el ochenta y nueve usted hace hace una declara una frase cuando dice ríos de sangre nos separan puentes democráticos nos unen de alguna manera esto en el en el marco de explicar la alianza con su enemigo natural esto a largo plazo le trajo muchos problemas de corto y de largo plazo dentro de el propio MIR mirando tres décadas ya casi tres décadas hacia atrás don Jaime ¿cómo lo evalúa usted? ¿esto ha valido la pena? ¿cómo lo mira usted? fue un gran acierto por el país para la democracia primero era un báncer que había llamado a elecciones segundo un báncer al que el MIR ya lo había castigado porque en las elecciones del ochenta y cinco ganó báncer Paz Extensoro salió segundo y yo salí tercero y yo elegí o el MIR digamos los votos del MIR elige a Paz Extensoro como segundo y no a báncer ¿por qué lo hacemos? porque queríamos saldar cuentas históricas con el báncerismo y báncer da un gran ejemplo acepta esa situación y cuenta como militar de ir a las fuerzas armadas a golpear las puertas acepta y colabora con el gobierno de Paz Extensoro para mí ese fue su camino de Damasco pensando en San Pablo la conversión a la democracia verdaderamente báncer ese báncer converso es el que nos ofrece el apoyo pero no solamente es que el acuerdo patriótico fue un modelo de alianza de la izquierda en plena guerra fría en plena adversidad para lograr gobernabilidad porque después se hizo lo mismo en Chile y después se hizo lo mismo en Brasil o sea ¿cuál fue nuestra alianza? nuestra alianza dirigida por la izquierda el MIR el presidente reforzada a la izquierda por el partido comunista marxista-leninista de Óscar Zamora Meninaceli el centro-derecha o el centro-centro-derecha de la democracia cristiana que era mi vicepresidente y la derecha del báncerismo y si quieres un centrismo patriótico del Condepa en la paz que nos apoya por tener la corporación de desarrollo entonces no es asunto de que Jaime Paz y Báncer es un frente que hace posible una gobernabilidad hace posible un gobierno exitoso y hace posible otra cosa más importante que al tenerlo a Báncer neutralizo la mitad del ejército que quería golpear todavía no te olvides que cuando soy yo presidente García Mesa y Arce Gómez están prófugos ¿dónde están prófugos? en los cuarteles que sus colegas mismos militares los protegían y eso yo como presidente lo sabía entonces ¿cómo no iba a traer además por otras razones a un ex general de las Fuerzas Armadas que venga a este ¿me entiendes? fue un asunto de política que además fue exitosa porque hicimos un gobierno exitoso lo interesante es que quedó como modelo porque inmediatamente cuando ocurrió esto yo te digo que en la izquierda chilena me llamaban por teléfono Jaime ¿cómo has hecho eso? y resulta que ellos siguiendo este ejemplo ¿cómo? al año siguiente gana la coalición de izquierda lo hacen presidente la coalición la concertación lo hacen presidente Alwin que era senador cuando asesinan que era presidente del senado cuando asesinan a Allende y hacen lo mismo izquierda centro radicalismo centro derecha y después y después con Lula en Brasil lo mismo gana Lula pero para gobernar con el PMDB que al final se corta y ahora Temer que es el PMDB pero el PMDB hace gobernar a Lula dos periodos seguidos y a la Yusef un periodo entonces lo de Bolivia más bien es una vanguardia de la misma manera como yo quiero que te diga porque yo sé que los análisis en Bolivia no han ido por esa dirección pero también hemos sido la primera izquierda que optó por la democracia en América Latina no en Bolivia en América Latina cuando yo era presidente todavía había guerra civil en Centroamérica pero ¿sabes cuál es la última izquierda? años después que nosotros en América Latina que opta por la democracia las FARC de Colombia los últimos pero nosotros fuimos los primeros y se nos criticó y cuando tú me dices Ríos de Sangre ese Ríos de Sangre fue un invento del marketing de Goni lo que fue mío para decir ah Ríos de Sangre bueno nosotros podemos poner puentes de paz y democracia encima pero Ríos de Sangre era de los marketineros esto yo lo saqué de una declaración que usted hizo en una entrevista que le da no por eso pero probablemente decía Ríos de Sangre yo dije sobre los Ríos de Sangre puentes de democracia y de paz pero esos Ríos de Sangre eran los marketineros de Sánchez de Lozada gringos que se sentían derrotados por nosotros y que no sabían cómo explicar y entonces fueron los que más escándalo hicieron de que Vance nos apoyara y de ellos es esa frase que desgraciadamente algunos analistas la tomaron lo mío es que sí aunque la sangre del MIR fue derramada sobre todo con García Mesa en la Garrington pero sí para hacer democracia para vivir en paz tenemos que poner puentes sobre esa sangre y ya me refería a toda la sangre que el pueblo boliviano había usted en su gobierno fue un gran defensor de la hoja de coca tanto así que terminó involucrado en un tema de narcovínculos una fuerte guerra de medios de comunicación en su contra la DEA emprendió una lucha contra usted incluso una conspiración digamos una conspiración o sea fue la principal injerencia norteamericana en la democracia boliviana usted hizo hizo críticas interesantísimas no solamente a la presencia de la DEA sino también a las líneas editoriales de los medios de comunicación que acompañaban digamos cuando yo revisaba el material para hacer esta entrevista me pregunto don Jaime ¿no ha compartido de alguna manera enemigos con Evo Morales? ¿cómo si compartió no? o sea yo me siento yo siento que mi gobierno ha sido mucho más atacado y perjudicado por los Estados Unidos y la DEA que el gobierno de Evo Morales ahora yo no yo hice otra política no me estrellé contra el gobierno de los Estados Unidos porque la Bolivia que teníamos vivía del crédito externo no teníamos plata ahí viene lo que tuvimos que hacer para tener los recursos pero en ese tiempo si Bolivia no tenía créditos del BID del Banco Mundial del Fondo Monetario ayuda de Alemania de Japón de España de Italia no teníamos plata para pagar los sueldos esa era la Bolivia la pequeña Bolivita y en los pequeños cuatro años porque ahora cuando tú dices a veces los niños me dicen ¿cuántos años han sido presidente? cuatro tampoco dicen los niños porque se han acostumbrado a Evo Morales pero yo tampoco con cuatro años pero efectivamente pero fueron cuatro añitos donde se hizo mucho entonces resulta que me tocó una etapa no te olvides yo soy presidente en un momento en que cae el muro de Berlín en que cae la Unión Soviética entonces es una etapa como muy dura que de alguna manera tiene que adscribirse al neoliberalismo no porque mi gobierno no fue neoliberal es otra de las confusiones del análisis boliviano pero si propone privatizaciones es parte del modelo neoliberal básicamente falso porque lo que pero fíjate tú primero esa ley fue de transferencia no pero no 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 las privatizaciones se han propuesto no pero vamos con calma o sea yo propongo privatizar los hoteles prefecturales que era una carga para el país propongo y tú conoces un hotel si claro pero es distinto que YPFB o sea es que hay una gran confusión en Bolivia entre privatización que fue una ley además no fue yo fue una ley el congreso y capitalización que es otra cosa que fue el siguiente gobierno son dos cosas diferentes en la capitalización si pero que se ascriben a un modelo económico no 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 hoy día no sé si es neoliberal entonces don como se llama el presidente porque tuvo que deshacer la empresa esa constructora que hizo para el ejército porque no la podía llevar encima porque era calamitosamente este deficitaria entonces nosotros un pobre estado ahora porque se le llamó privatización y esa es una palabra que me la puso el ministro de planificación en ese tiempo que era Enrique García fue mi ministro el que acaba de estar en la capa y yo siempre se lo discutí porque yo quería llamar esa ley de transferencia transferencia de pequeñas empresas departamentales que en realidad se las había hecho en la época de la de la corporación boliviana de fomento para fomentar un poco el desarrollo en las regiones cuyo destino era que finalmente vayan a manos privadas entonces habían ladrilleras había fábrica de mosaicos había fábrica de helados en cochabamba hoteles prefecturales lo más importante fue Guavirá porque si era un ingenio azucarero y entonces mira que neoliberal yo entrego Guavirá a los obreros de Guavirá y a los cañeros que cultivan la caña transfiero por eso no es prefectión porque ¿qué le llama eso? en realidad es una transferencia colectiva y resulta que Guavirá hoy día sostiene a 10 mil familias en el norte cruceño y no entiendes el norte cruceño sin Guavirá entonces eso es neoliberal no se equivoca eso no es neoliberal y más aún ¿qué gobierno liberal que hace que YPFB se ponga los pantalones largos descubriendo San Alberto X9 YPFB el estado no como ahora que contratan empresas transnacionales para perforar mi gobierno perforaba YPFB allí donde teníamos mayor certeza y logramos el descubrimiento de San Alberto X9 ¿no es cierto? que lo hace YPFB entonces ¿qué gobierno neoliberal va a hacer que Entel de 30 de 30 poblaciones con teléfonos que tenía cuando yo llegué a presidencia la deje con 500 poblaciones Entel no no en la privada o sea yo entregué al siguiente gobierno las grandes empresas del estado totalmente fortalecidas y bueno luego fueron capitalizadas y eso ya sigue la historia pero es que hay que distinguir a este se le llamó a mi juicio de falso nombre privatización pero era deshacerse de mini empresas como digo fábrica de helados que no estaban funcionando y la más grande fue tratada de otra manera fue tratada con un sentido distinto entonces creo que hay hay muy mala información en lo que se dice pero bueno ya que me lo has puesto en la mesa yo te explico eso ahí para avanzar bueno damos un salto muy grande y le pregunto don Jaime ¿cómo ha vivido el año 2003? el año 2003 lo viví incluso dolorosamente pero consecuentemente yo fui el último que apagué la luz en la casa no renuncié a nada no hice shots de renunciar una semana antes sucedió lo que sucedió no éramos responsables porque eso fue responsabilidad del presidente y de su equipo pero no salimos con la cola entre el bajo las piernas lo vimos salirse en helicóptero al presidente aunque debíamos de habernos ido porque usted sabe que tampoco se conoce pero es bueno para eso están estos programas nosotros hicimos presidente de Bolivia a nuestro máximo enemigo político no fue Banzer Sánchez Lozada el que nos había puesto los narcovínculos en complicidad con la DEA que fue una conspiración porque en esos narcovínculos no hubo un solo gramo de droga de nada de nada absolutamente y eso está aprobado pero bueno era nuestro enemigo y de vicepresidente al periodista que más daño nos había hecho que era Carlos Emesa y lo elegimos vicepresidente porque Carlos Emesa hace apología también ¿cómo evalúa eso usted don Javier? no, pero no, no, no yo lo evalúo bien ¿se arrepiente? no, no me arrepiento porque lo hicimos por la democracia porque no hacer lo que significaba significaba elegir luego porque esa fue la trampa creada a mi juicio un poco por el gonismo junto con la embajada americana etcétera de hacer que no seas ni ni yo ni el cochabambino ¿cómo se llama? Manfred Manfred que salgamos segundos o primeros sino Evo como sucedió y resulta que Evo era imposible encontrarlo Evo porque Evo era consciente de que no estaba preparado no había García Lineras no había equipo no había programa no había absolutamente nada en el MIR que tuvimos una reunión en Tarija hubo ministros que dijeron elijamos Evo y yo dije es irresponsable porque elegir Evo es llamar a los cuarteles a que lo golpeen en una semana porque ni tiene partido ni tiene gente ni tiene programa ni tiene tan es así que Evo desaparece del mapa no lo pudimos encontrar yo lo busqué para hablar con él entonces tuvimos que elegir en función de la democracia que no hay que olvidar para el MIR y eso se entiende lo que estamos haciendo ahora nuestra opción central fue la democracia y seguimos pensando en eso sin democracia Bolivia no tiene destino y entonces elegimos a nuestros enemigos pero pusimos tres condiciones a Goni y a Carlos de Mesa porque los que firmamos ese documento fue Sánchez Lozada Carlos Mesa y yo tres condiciones ¿cuáles? la primera que se llame una constituyente la segunda que se revise la capitalización y la tercera que se reorganice YPFB no se hizo ninguna ninguna y mira que si nos hubieran hecho caso probablemente no había Octubre Negro no había no había muertos que era lo lo que quieras y el daño para el país los muertos y el daño para el país pero esas fueron las condiciones entonces resulta que en ese sentido tanto Goni como tanto el presidente como el vicepresidente le fallaron al mil porque ninguno de los dos hizo nada para hacer una constituyente terminar con la capitalización y reorganizar YPFB bajo esas condiciones estuvimos entonces como yo me iba a sentir en Octubre Negro me sentía pues muy mal ¿verdad? entonces pero esa es la realidad No Jaime habla del presente lo que buscamos ahora dice usted después de un tiempo de podemos decir de silencio aunque siempre ha estado presente en la política usted es un político que definitivamente jamás se ha retirado vemos que sale la anterior semana y habla del MIR 21F intentando ponerle realmente un rostro a la agenda del 21 de febrero y yo le pregunto ¿cuáles son los mínimos de 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 esta de esta agenda? ¿qué es lo que usted está proponiendo? ¿cuál es la proyección? Claro, fíjate esa esa retirada no es decir no de ser político pero esa retirada yo debo decirte sinceramente fue por una crisis que tuvo el MIR y por la conspiración de habernos quitado porque ya era Evo presidente cuando se nos quita la personería jurídica el MIR el año 2006 se nos quita pretextos siempre hay pero la manera como funciona en la corte electoral nos quitan entonces hay una crisis dentro del MIR porque nos tiramos a demócratas e hicimos elecciones internas y se empezaron a dividir todas las regionales también parte de la crisis nuestra Santa Cruz sobre todo pero bueno este yo me retiré porque también vi el gobierno de Evo Morales y dije que interesante veamos porque yo siempre fui un convencido que tenía que llegar el momento incluso yo lo vi llegar no sabía que se llamaba Evo Morales no te olvides de que yo como presidente propuse la creación del fondo indígena para los pueblos de América Latina y el Caribe o sea ya el tema indígena la marcha creamos el timnis o sea yo veía que eso se venía yo lo he dicho en otras partes en el buen sentido de la palabra la democracia boliviana necesitaba cholificarse era importantísimo trascendental porque finalmente somos un pueblo cholo todos somos mezclados de una u otra manera no es cierto hay una cultura chola en el país entonces dije muy bien ya que nos han quitado las personas me repliego al picacho orilla del gualquivir y veamos ojalá Dios quiera que esto funcione ese fue el mejor deseo y cuando retomamos cuando vemos a mi juicio esto es muy personal o sea porque ya el mil no funcionó cuando vemos que ya la tarea histórica de la presencia de Evo Morales que si no hubiera sido Evo habría sido cualquier otro que era cholificar la democracia cholificar en el sentido de ampliar a otras élites el poder político social económico del país no es cierto que ya había pasado lo fundamental de él y que más bien su persistencia estaba mostrando que algunas cosas ya estaban siendo dañinas al país como por ejemplo el despilfarro de los recursos del gas ¿verdad? o como o otras cosas que no es el caso ponerlas a analizar acá entonces en eso vino el fenómeno del 21F entonces nosotros nos jugamos enteros yo incluso un mes antes el 21 de enero dije Evo Morales va a tener una gran derrota y incluso un mes antes dije ya ganó el no bueno pero pero lo interesante es de que el 21F me impactó a mí por otra cosa porque nosotros que habíamos peleado por la democracia sabíamos cuál era la cultura política que había en este pueblo que era del golpismo civil militar lo que me sorprendió a mí del 21F no solo que dijeran no a Evo y al vice sino que aparecía una nueva cultura política en Bolivia que era la cultura de la democracia era un nuevo fenómeno histórico o sea que quería decir que los hijos de la democracia de la que habíamos creado nosotros que ya son los grandes votantes del 21F resulta que ya gracias a Dios y en ese sentido decíamos no hemos trabajado en vano o sea no hemos arado en el mar ni sembrado en el desierto resulta que esa nueva gente hija de la democracia tiene una nueva cultura política la cultura de la democracia entonces más allá de la reelección o no reelección ese voto del 21F es una visión de una democracia moderna de poderes autónomos independientes una democracia que sea verdaderamente un cambio de vida de los bolivianos y y es por eso que nosotros que ya antes en la primera etapa del 1000 nos habíamos inspirado en la guerra del Chaco y en la revolución nacional dijimos nuestro tronco histórico ahora va a ser vamos a volver con el 1000 pero va a ser con el 21F ahí me quedo ahí me quedo ahí me quedo me tengo que ir a un corte me están avisando que nos tenemos que ir a un corte pero ahí me quedo volvemos ahorita en ese enroque don Jaime ¿va a candidatear el 19 MIR 21F? no el 21F si va a presentarse el 21F MIR se va a presentar a las elecciones pero no pero no de ninguna manera no se ha planteado pero yo para mi adentro si me he planteado o sea ¿me entiendes? no, no yo creo que he sido un hombre exitoso de alguna manera a pesar de haber estado al borde de la muerte haber estado preso etc me siento un hombre exitoso y siempre he refirido ¿por qué Jaime? no solo como diría mi madre por la bendición de Dios sino porque siempre traté de estar donde debía de estar y yo en este momento creo que nuestro país necesita administradores gestores modernos honestos pero también necesita líderes inspiradores que es tan importante o más que ser presidente entonces usted de alguna manera yo me considero un inspirador quiere estar detrás de ese movimiento no detrás adelante en primera fila pero no como candidato pero no justo es que no sé si me entiendes la diferencia sí, sí, claro tú lo pones candidato pero yo creo que nuestro país necesita un manejo determinado pero también necesita el alma el espíritu de un inspirador o de unos inspiradores entonces creo que debemos enfocarlo de esa manera para la Bolivia que viene que es nueva es otra Bolivia la que viene don Jaime en una palabra le pido un concepto de los siguientes nombres Alan García Amigo Menem un amigo que ayudó mucho a Bolivia pagándonos lo del gas se trae un buen amigo de Bolivia Oscar Eit compañero y amigos Samuel Doria ex compañero Evo Morales presidente de Bolivia Carlos Mesa ex vicepresidente y un intelectual importante Goni Gonzalo Sánchez a mi juicio un hombre que hizo mucho daño a Bolivia Adrián Oliva un buen hombre Negro Montes mal hombre Rodrigo Paz buen hombre gracias por haber estado esta noche conmigo don Jaime de verdad ha sido un placer tenerlo por primera vez en esta casa bueno si de verdad si muchísimas gracias muchísimas gracias a ti muchas gracias a ti y te felicito sabes te felicito haces bien tu trabajo inteligentemente y con simpatía muy bien felicidades muchas gracias lo que le quiera decir a la gente antes de irnos bueno decirle que soy optimista que no nos olvidemos los bolivianos que apenas somos un poquito más de 10 millones y tenemos un país de 1 millón 100 mil kilómetros cuadrados que aquí tenemos para hacer muchas maravillas y que para hacer esas maravillas necesitamos ponernos de acuerdo básicamente no es ningún misterio y ese acuerdo es la democracia y si logramos entre 10 millones de acuerdo trabajar nuestro país cuidándolo como nuestra casa podemos ser un país maravilloso en los próximos 10 15 años porque somos un país rico necesita dos cosas tener capital social o sea humanamente y yo creo que los bolivianos tenemos capacidad hay que estudiar más hay que cuidar la salud más efectivamente y tener capital natural yo creo que esas bases nos dan para hacer lo que yo creo que debemos ser un país del conocimiento un país que cambie sus sus criterios económicos de lo que es exclusivamente una economía extractivista a una economía verde una eco economía y por eso el planteamiento que hago del Tivnis yo bendigo a Dios de que el Tivnis esté aquí porque es una oportunidad es una oportunidad para empezar a hacer una Bolivia de la inteligencia de la investigación y del conocimiento muchísimas gracias muchísimas gracias por habernos acompañado y a ustedes muchas gracias por habernos acompañado esta noche en esta casa no es hotel un gran programa un gran invitado una gran entrevista que desee con la programación de TV sigue Deporte Total conmigo hasta el siguiente domingo muy buenas noches ¡Gracias! esta casa no es hotel ¡Gracias!